En Palco Muy bienvenidos a En Palco, hoy día vamos a conversar con el actor, director, dramaturgo Rodrigo Bastidas. Bienvenido Rodrigo. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo, cuéntame, ¿cómo nace la idea de esta película Un loco matrimonio en cuarentena? Bueno, cuando estábamos en plena pandemia, todos los actores de alguna manera estaban como sin pega, en sus casas, entre deprimidos, asustados, con poca esperanza de poder retomar sus actividades. Entonces, en esas circunstancias, Patricio López, productor de Mega, me dice, oye, ¿por qué no hacemos una película sobre un matrimonio en cuarentena? Entonces, yo ahí prendí con agua y me puse a escribir junto a mis dos hijos, Milena y Raimundo, el guión de Un loco matrimonio en cuarentena. Lo escribimos relativamente rápido y nos quedó, creo, un guión muy atractivo, muy entretenido, muy gracioso y que hablaba un poco de lo que estábamos viviendo. Y contar un matrimonio que hubo tantos por Zoom nos parecía muy entretenido. Rodrigo, ¿y cuál fue el principal desafío de hacer esta película? Bueno, el primero, el tema del COVID, es decir, tuvimos que tomar todas las precauciones del caso, estábamos todos con unos buzos de plástico, nos hacíamos PCR diario, estábamos constantemente controlando la temperatura de las personas, lo hicimos con un equipo muy acotado, con muy pocas personas, con poca iluminación, con luz de día y con actores que se conocían entre ellos o que eran matrimonio, pareja, juntamos familias. Entonces, en definitiva, la idea de poder tener un espacio de catarsis para toda la gente, en sacarlos de sus casas a trabajar, aunque sea un par de días, dos, tres o incluso uno, para todos fue maravilloso, todo el mundo recuerda la filmación con cariño, porque estábamos viviendo un momento difícil, con gente muriendo, incluso con gente conocida que moría, entonces, esa fue la mayor dificultad, porque todo el mundo accedió muy rápidamente a trabajar en la película, porque todos querían hacer algo, conectarse con el mundo, verse con otras personas. Uno lo mira a la distancia y dice, chuta, el medio de trabajo que hicimos. Oye, Rodrigo, ¿y cómo evalúas el resultado? Mira, hicimos una función por streaming, que la verdad es que no nos dio un feedback, porque en el fondo el cine es cine, y la tele es la tele. Bueno, el lunes hicimos una van premier, y en general la respuesta fue maravillosa, a la gente le encantó la película, se rieron mucho, la gente nos sigue comentando la película, o sea, recién recibí un audio de la Coca Guasini, que se acordaba de partes de la película, y todo lo que le había gustado, y me decía, y esto, y esto otro, y esto otro, porque hay mucha, es una película coral, donde trabajan muchos actores, entonces, y hay distintas historias que se entrecruzan, y la verdad es que cuando uno hace una van premier, generalmente van los cercanos, pero los cercanos es un alma a doble filo, porque en el fondo tienen mucha confianza contigo, y si a alguno les gusta mucho, te lo van a decir, no directamente, pero de alguna manera, y la respuesta fue muy, muy positiva. Rodrigo, ¿y cómo ves el actual escenario del cine en Chile? ¿Crees que es más difícil, es más fácil? A pesar de que esta película fue hecha en cuarentena, en un escenario especialmente complejo, pero en uno un poco más normal. Mira, hay una estadística que dice que el 1% de los chilenos va a ver cine chileno, con eso te lo digo a todos, es una pena, probablemente también irresponsabilidad de nosotros, los que hacemos cine, de los productores, los guionistas, los directores, hay un problema país también, que no se ha hecho cargo de lo que significa, ni tampoco de la importancia que tiene el cine en un país, entonces, cuesta. Hace poco salió una película chilena que la he ido muy bien, que se llamaba Papá al Rescate, lo cual a uno agradece. Yo me alegro mucho cuando a las películas chinas les va bien, porque nos ayudamos entre todos. Pero la verdad es que el escenario es complejo, nosotros estamos estrenando el 20 de abril, o sea, mañana, en casi todas las salas de Cinemar, pero no en todas, estamos saliendo solamente en siete salas, lo cual es muy poco, porque además tú compites con unos tremendos trasatlánticos, los que vienen afuera, o sea, una película extranjera probablemente gasta en publicidad acá en Chile, lo que uno gasta en una película completa. Entonces, es muy difícil el escenario, es muy difícil el escenario, y yo creo que si no hay políticas públicas, cada vez se va haciendo menos cines chilenos. Oye, Rodrigo, y pasando a otra área de tu trabajo, están dando de nuevo de uno a diez cuánto me quieres. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido revivir esa obra, y si ha cambiado o no la reacción del público? ¿Cómo ves tú este nuevo público? Bueno, lo primero es que llevamos un año en cartelera, lo cual inmediatamente estamos hablando de un éxito gigantesco. Segundo, nosotros cambiamos mucho la obra, porque cuando nosotros la hicimos originalmente teníamos treinta y cinco años, hoy día tenemos sesenta. Por lo tanto, las historias no pueden ser contadas de la misma manera. Sin embargo, la reacción del público ha sido masiva. Curiosamente, las historias son de gente de sesenta años, pero la gente joven se identifica mucho con la película. Tanto así que ahora tenemos casi, porque al principio había mucha gente de nuestra edad. Hoy día van puros cabros jóvenes, o gente que tiene treinta años, treinta y cinco. Entonces, es maravilloso porque en el fondo el tema de la pareja es tan transversal que aunque tú cuentes la historia con una persona que tiene sesenta años, aunque tengas la mitad, igual te identifica. La gente se ríe mucho. A mí esta versión del Duna de Cuando Me Quiere me gusta más que la anterior. Quizás es injusto porque ahora estoy viendo este y la otra no la estoy viendo. La otra obra fue un exitazo impresionante en el teatro chileno. Tuvimos cuatro años en cartelera, por lo tanto. Pero esta versión a mí me gusta mucho, quedé muy contento con lo que estamos haciendo. Rodrigo, ¿y qué viene en lo profesional pronto para ti? Bueno, acabo de estrenar una nueva obra que se llama No me deje hablando solo, con Jaime Badell, Héctor Noguera, La Coca Guasini, la María José Necochea y Nicolás Mena. Estuvimos tres semanas en el municipal de Las Cuentes con un éxito impactante. No había una sola entrada. Yo como director tenía que ver, y como guionista, tenía que ver la obra, obvio. Y me instalaba en un palco arriba, en el último rincón del teatro donde veía la obra La Mitánoma. Había, porque estaba tan malúdico, porque no había asiento para mí. Sí, tuvimos muy, muy bien. Tres semanas maravillosas. Y ahora vamos a continuar con estas funciones y nos vamos a ir al Teatro San Ginés en el barrio Bellavista. Un teatro que está muy bonito. Y para decirle a la gente, ayer anduve por Bellavista caminando en la noche, muy tarde. Cero peligro. Está muy bien controlado. No andan ni curados, ni volados, ni nada. O sea, realmente yo creo que es bueno que, así como estigmatizamos algunos lugares también, le saquemos el poncho que le hemos puesto. Y yo te diría que hoy día en el barrio Bellavista tú puedes llegar tranquilamente a cualquiera de los dos estacionamientos que hay, tanto el de la Universidad de San Sebastián como el de barrio Bellavista, y te vas caminando al teatro, estás a una cuadra, y sinceramente está una taza de leche. No pasa nada, nada de lo que la gente hoy día con un prejuicio sigue comentando. Están llenos los restaurantes, están llenos las salas de teatro, así que tienen que ir a ver, no me deje hablando solo, al Teatro San Ginés, porque es una obra muy bonita, una obra donde está Jaime Daré Tito Noguera, que es como juntar al Pacino con Robert De Niro, y la Coca Guasín, que es magistral, magistral el trabajo que ella hace en actuación. Bueno, Rodrigo, te quiero dar las gracias por habernos dado esta entrevista, y mucho éxito con lo que se viene. Muchas gracias a ti, y gracias por promover la cultura en nuestro país, porque es algo muy importante y muy necesario. Muchas gracias.